Vamos a compartir con todos una nota en la cual dos especialistas, una psicopedagoga y una fonoaudióloga nos explican qué es el Asperger. Recordemos que la semana pasada hubo una gran polémica porque un grupo de madres a través de WhatsApp estaban celebrando que a un chico con esta condición, con síndrome de Asperger, lo habían separado, lo habían excluido de su curso. Eran madres, por supuesto, de los otros chicos que conformaban ese curso. Lejos de todo lo que contempla el paradigma de la inclusión, a esas madres les parecía que lo acertado era sacar a ese chico de ahí en vez de garantizarle el derecho de poder estudiar y de poder estar con sus compañeros. Vamos a ver en qué consiste esta condición. El Asperger es una condición del neurodesarrollo que reúne a un grupo de chicos que tienen ciertas características en común pero que es diferente en cada nene. Las características son que presentan dificultades en las habilidades sociales, que carecen estados mentales, esto quiere decir que tienen dificultades para que en el diálogo con el otro deducir los gestos, hacer inferencias por medio de la comunicación. También son chicos que si bien presentan un nivel intelectual que se les puede decir que son normal, con el tiempo se presentan dificultades sobre todo para lo que es la abstracción, la comprensión lectora, la memoria. Lo que ellos tienen afectado fundamentalmente es la pragmática del lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? La pragmática es el uso del lenguaje en un contexto determinado por parte del hablante y la interpretación del mismo por parte del oyente o del interlocutor o los oyentes o los interlocutores. Nosotros en el lenguaje diario, en el lenguaje cotidiano, usamos entonaciones, subjetividades que son en las personas comúnmente hablando, vos entendés perfectamente lo que te quiero decir. En un niño con Asperger, como te acaba de decir Verónica, eso falla. Entonces, ellos entienden literalmente lo que vos estás queriendo decir. Esa pedantería que ellos usan, por ejemplo, yo no juego contigo porque yo saco el resultado mucho más rápido que vos, es algo para trabajar, pero no es algo que ellos lo hacen desde un lugar de demostrarte que son mejores. Y también tienen un tono de voz así monocorde, con un lenguaje típico de lo que nosotros decimos niño televisivo, que también se trabaja eso. ¿Cómo se trabaja? Bueno, se trabaja con viñetas, se trabaja con frases cortas mostrándole las emociones. ¿Qué siento yo cuando digo? ¿Qué puede sentir el otro cuando me dice? Y al mismo tiempo, se trabaja de manera individual o grupal, ¿sí? Con mucho apoyo de psicología, de psicopedagogía y, por supuesto, en la parte del lenguaje, esponobiología. Justamente cuando hablamos de estos chicos que tienen dificultades a nivel social, si bien ellos parecen, vos lo ves y parece que no sienten, sí sienten. Y sienten y mucho. Hoy hablamos de un sistema educativo que tiene que ser inclusivo. Y si hablamos de inclusión, tenemos que tratar de adaptarnos a las necesidades educativas de todos los nenes. Entonces, directamente habría que trabajar con la institución educativa para llegar a adecuaciones necesarias para que este chico esté inserto en el medio educativo como todos los chicos.